Juan, ok mi gente, este es Dani Canelo, reto de 12 semanas, hoy ya es el día, 84 días, ya terminé mi reto, el día de hoy se me quedaron las llaves encerradas en el cuarto, luego llegué aquí al gimnasio, empecé a hacer un poquito de ejercicio antes de la foto, la señora no me quería dejarme, una señora vieja que no sabe lo que hace, no me quería dejarme tomar las fotos con mi amigo Alex, que está en la cámara detrás aquí, pero gracias a mi amiga Valenzuela, a mi otro amigo aquí del gimnasio, la gerente assistant manager, nos tomamos las fotos, gracias a la muchacha que estaba haciendo zumba, que no le molestó que tomáramos las fotos, nos hizo el favor de tener nuestra privacidad y tomar las fotos, fueron 12 semanas, 84 días de mucho trabajo, me pasé muy difícil, tuve momentos que quería parar, pero quiero demostrarles a todos ustedes que se puede, estos son los resultados en vivo, para que ustedes vean. Resultado, 12 semanas de dieta, totalmente natural, no te equivoques Samuelito, toda esa gente que piensa que esto es esteroide, no, esto es natural mi gente, mira, pura dieta, ejercicio, definición, mira el doble bicep, la espalda primero, para mi espalda, doble bicep, lateral, lado, ya ven todo, resultado, ah, y por si acaso también pierna, mi gente, tienen las piernas, resultados, definición, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y si, si se puede mi gente, lo único que les tengo que decirle a ustedes es que, cuando tú te propones hacer algo, tú quieres hacerlo, tú pones disciplina, es mero dedicación, esfuerzo y nunca rendirse, estos son los resultados de mis 12 semanas, no estoy en competencia de fisiculturismo, pero probablemente me van a verme en una competencia muy pronto, quien sabe, que sabe lo que Dios tiene preparado para mi, ya yo completé, hice mi trabajo, ahora te toca a ti mi gente, 12 semanas, este es mi último videito, que lo disfruten, peace.